RUN AROUND THE RAINFOREST RUINES Mañana es viernes y mi cuerpo no lo sabe ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué salte de esa forma? No, por andar haciendo Bromas tontas Me desconcentré ¿Qué es eso? Ah, ya Me exige ser... Selemus me está tentando Taconudas en Guatemala es cerveza Yo no sé si en México también se le dicen taconudas a la cerveza No sé... No sé...